Nos dice una bella estrofa de un himno cristiano Que yo comprenda, Señor mío, al que se queja, retrocede y cae Que el corazón no se me quede desentendidamente frío El Señor no quiere un corazón frío Él quiere que nosotros estemos siempre tratando de dar lo mejor de nuestra vida Por eso hoy nos regala el Evangelio de San Mateo capítulo décimo De los versos siete a quince Nos dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios Lo que han recibido gratis, denlo gratis No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla Ni tampoco alforja para el camino Ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón Pues bien merece el obrero su sustento Cuando entren en un pueblo o aldea Averigüen quién hay allí de confianza Y quédense en su casa hasta que se vayan Al entrar en una casa, saluden Si la casa se lo merece, la paz que le desea vendrá a ella Si no se lo merece, la paz volverá a ustedes Si alguno no lo recibe o no los escucha Al salir de su casa o del pueblo Sacudan el polvo de los pies Les aseguro que el día del juicio Será más llevadero a Sodoma y Gomorra Que a aquel pueblo Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy el Señor nos recuerda Cuál es la misión de la iglesia Uno de sus puntos más esenciales Es ir Ir por todo el mundo Por eso la iglesia no se encierra Ni en una nación Ni en una casta Ni en una situación Sino que va y viene La iglesia Que es tan luminosa En el esplendor del Vaticano Producto de siglos Y de culturas Que hicieron un sitio Pues espléndido De boato Bellísimo Pero la iglesia también está En aquel sitio lejano Que casi ni aparece en el mapa Ni en el horizonte Donde allá hay Un cristiano Que vive el Evangelio Que anuncia la verdad Que vive la verdad Que recorre los caminos De su vereda De los montes Y de los valles Siempre llevando el amor de Dios En su corazón Siempre anunciando el bien Por doquier Es entonces Misión de la iglesia Es anunciar El Evangelio Dar gratis El Evangelio Es decir Sin esperar Ninguna recompensa Tratando entonces De hacer las cosas Bellamente Desde el pequeño hogar Hasta la comunidad Inmensa y grandiosa Desde el patio De mi casa Donde tal vez Solo estoy Con mi esposo O mis hijos Hasta la gran plaza De San Pedro Con millares de personas En todas estas partes Debemos dar El Evangelio Limpiamente Generosamente Gratuitamente Para que el Señor Sea Más conocido Y amado Y así Estaremos Contribuyendo Al mejoramiento Del mundo Nos bendiga El Señor En este día En nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén